Hola, vale mal. Mi nombre es Karen. Vengo de Santo Domingo. Actualmente vivo en Holanda. Tengo aproximadamente cinco meses que llegué aquí. Tomé mis clases de holandés básicos en Santo Domingo con la profesora Nusita. Soy de Baní y tenía que viajar desde Baní hasta Santiago. Y tengo para decirle que no me arrepiento de cada uno de los viajes que tuve que dar para obtener las enseñanzas de la profesora Nusita, ya que al llegar aquí, llegué con una buena base de holandés gracias a ella, a sus clases personalizadas que son excelentes. Para mí, la mejor profesora de holandés en Santo Domingo. En solamente tres meses de clases con ella, pude aprobar mis exámenes perfectamente en el primer intento. Y todo eso se lo agradezco a la profesora Nusita y a sus clases personalizadas. Por eso les invito a que si quieren aprobar de una manera fácil, divertida y sobre todo con mucha enseñanza, se dirijan a la profesora Nusita y elijan sus clases personalizadas. Crémen que para mí es algo de lo que nunca me arrepentiré. Gracias. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.